Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir!